Música Bueno, nosotros para enseñar español en esta agencia nosotros utilizamos un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Los conocimientos de gramática, de vocabulario y transmitimos también nuestros valores culturales, nuestro contexto. Los profes son muy agradables y en las semanas que haces las clases, la clase es como una familia pequeñita. La atmósfera es muy relajada, muy familiar. Yo fui a Cuba siete semanas atrás y yo no hablé español, solamente si no las palabras. Pero ahora mi nivel en español es regular, pero voy a estudiar más y aprender más español. Es una buena escuela. Es muy divertido. Es muy divertido a tener un profesor personal, porque él me correctó y me enseñó las pasas. Y yo me encantó. Y yo me encantó. Y yo me encantó. Música 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 Música